¡Aaah, mi muerto! ¡Aaah! 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 ¡Hola, monstruos verdes! ¡Hola, Juan Carlos! Como... Creación de Gisus, bienvenidos ustedes a un nuevo video. Mi nombre es Brenda y recuerda que si eres nuevo o nueva, en la parte de aquí abajito está un botoncito para suscribirse y al lado hay una campanita la cual puedes activar para que te avise las veces que nosotros subimos video. También le puedes dar like y comentar y eso nos ayudaría bastante para dar apoyo al canal y nos conozca más personas. Hoy les traigo un jueguito que es free y pues tenía muuucho tiempo sin jugarlo. Me da mucho gusto, cabrones, verlos de nuevo. Ya lo empezaba a jugar en en vivos, en Facebook, pero nos cerraron la página y me cerraron la cuenta, así que perdí todo ese dinero. Pobre cosita fea. Pero pues no importa, vamos a comenzar 2 de 0 y pues si quieres agregarme, pues ahí está mi nombre para que me agregues. Estoy medio tronco, pero estoy segura que agarrando maña no me va a pasar lo que me pasó esto. No me va a pasar lo que me pasó esto. No me va a pasar esto, dije. No me va a pasar esto, dije. Pone Dante su p***. Muchas gracias al que me lo editó, tú sabes quién eres. Y pues nada, este, vamos a comenzar con el video, ¿les parece? Santa Madre, ahorita vemos qué pedo. Pues vean cómo ando, ando como primeriza. Música Tranquilo compañero. Estoy agarrando señal carnal. Música A chingar, ah mira bien escondidito que estaba. No, ya valió madre. No, me muerto. Música Ahora sí me digan. Música 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 Tres días después. Ya tenemos lo que es el cubo para cambiarnos y no vernos tan pobres. Felicidades, muchas gracias. Música Música Ok, vamos a comenzar lo que son escuadras, pues para ver cómo nos va a ir uno. Bueno, por lo regular yo siempre me voy junto con otros, por mientras ellos les bajan vida, yo aprovecho, ¿verdad? Y yo no soy usadora, yo no soy. Música Latínale moco. Música Lo maté, lo maté, lo maté. Música Vamos, vamos, no te dejes. Eso. Música Maravillosa jugada. Música Muy bien Brenda, muy bien Vamos, vamos bien Y pues vamos a ver Empezamos bien las partidas Entonces no vamos tan Tan mal como pensé No, no, no Se viene a vengar el perro Andale Eso Pinche rato asquerosa Pinche rato asquerosa Acancé a salvar a mi compañero Primero es Siempre les recomiendo Primero Ustedes Y luego los demás Uy amigo te bajaron Ah ya está acá atrás Asesinato doble Este man Corre, corre duro No manches Ya llevo tres vueltas Aquí no lo hallo ¿Qué pedo? Irme te va a anochecer Vamos Ya sal Ya estás muerto Creo que sube Me bajó No, no No puedo creer Asesinato Ay no, no, no Muy mal Muy mal Sangre Muerto Ay, no es cierto No es cierto No es cierto Ah, mira este cuate Ya la trae contra mi Ahora le he muerto Ahora le he muerto Vamos muy bien Vamos muy bien Ay no Me vas por rascarme la nariz A lo mejor para ustedes es muy fácil Pero a mí ya mis manitas ya Batallan Batallan mucho Pero mueras Maldita cucaracha Ahí está Vamos Cúrate, cúrate No manches Ando bien mal Perdí Bueno, esta Cuánta vida tiene este man Vámonos Vámonos Que aquí espantan Asesinato No Ah, tengo esta Tengo esta Tengo esta Te las pelaste Men Eso no me lo esperaba Tengo miedo Ahí Anda Estilín Ahí este Tenga miedo Gracias por el like Compañera No te conozco Pero gracias Otro más Vale Andale Vamos a curarnos Estoy nerviosa Porque soy como La única que queda Con otro Ahí está Ganar 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 Para irnos Con el triunfo Ahí Yendo No Acá Bájale De huevos Bájale 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 Obvio Obvio No los iba a dejar Que se curaran ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro En su cara En su cara Faltan dos Aquí viene la otra Miren, ahí remata Remata, moco Ah, remata, chinga No mames, me puso una pared El bozote Oye, eso es un insulto Para mí Por eso no lo juego largo Es porque me dejan quedar como payasa Ok, un boz nos acaba de matar Acabamos de perder esa primera Así que Pues ni modo Así es esto A veces se gana, a veces se pierde A veces la vida es caprichosa Así es la vida Descaprichosa Se me anda trabando un poco Ay, acabo de ver una ¡Muele! Ahí está la bot Ahí está la bot Ahí está la bot Ahí está la bot ¡Ahí está la bot! ¡Ándele! En su cara ¿Qué pasó? Tomala, papá ¿Dónde? ¿Dónde? Atrás, atrás Yo creo que lo van a matar Ese yo creo que sí lo matan Porque todo lo que estoy haciendo yo Vamos, bájate Bájate Tírate Vamos Ah, se mató solo No nos dejó matar Ah, mamoncita Seguimos por otra ronda más Vamos uno y uno Coder, uno ¡Ah! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Revive! 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 ¡No! 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 Voy a ir de free Hasta que gane Aunque sea una Solamente pido una Es todo lo que quiero Para que escucho pasitos, eh Ya vi uno Ya vi uno Aquí bajo uno Bajo uno Bajo uno Baje uno ¡Con mames! Con 20 balas Voy a subir 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 Dale, dale ¡Eso! Se fue Se fue Ándele Eso le pasa por mentiche Por andar Reviviendo a mis muertitos Por aquí anda uno ¡Ah! ¿Cómo me mató? Se cancela todo Esto es una ¡Ah! ¡Me revivieron! ¡Me chastrosis compañera! La vida se ha preocupado tanto por mí ¡Ay! ¡Qué compañerismo! ¡No me voy de aquí! ¡Ay! Se está grabando la pantalla ¡Ven! No me voy de aquí No me voy de aquí Hasta ganar una Es que está disparando el bloco ¡Ya me tienen harta! ¡Órale! ¡Sí! ¡Ay ya me cansé! Ya están disparando Lo estoy escuchando Calzamos uno por acá Y otro por acá ¡Oh! ¡Les di! ¡Les di! ¡Jesucristo te quiero nene! ¡Fue! Chapuzada la neta ¡Oh! ¡Yes! ¡Yes my friend! No te entendí ni ver Conos inglés Me vuelvo muy tóxica cuando juego Y la misma que me bajó Otra vez tú acá ¿Por qué me entiendes? No, pues ya valimos ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! Les dije Ganamos, gente, ganamos Acabamos de ganar Yo les dije que no me retiraba De aquí hasta tener un gane Y pues ya tuvimos el gane Hasta la vista a todos Y pues nada, se terminó el video Espero que les haya gustado Y pues fue todo de mi parte Yo les mando un abrazo Mi nombre es Brenda Y pues nada, nos vemos en un próximo video Si la vida, gisos y colmas de los padrinos Nos dejan, besos en sus colas Bye Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!